Música Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy me gustaría pedir justicia para otra lista de personajes En este caso no es un personaje individual como el último día que hicimos o pedimos justicia para Ultron En este caso me gustaría pedir justicia para los Defenders O por lo menos para estos tres Defenders Me faltaría, perdón, Punisher Que ya ha tenido un uniforme y por lo tanto ha tenido cierta mejora Dentro de lo que cabe no está nada mal, aunque podría estar muchísimo mejor Me faltaría quizás Jessica Jones Como sabéis Netflix, la compañía de Netflix hizo una serie de cada uno de estos personajes Serie individual para Daredevil, serie individual para Luke Cage, serie individual para Puño de Hierro Serie individual para Parnisher y serie individual para Jessica Jones Y por supuesto y luego hicieron una serie individual, o sea una serie grupal Para cada uno de los Defenders unidos en una serie Realmente no tuvieron el apoyo que estaban buscando o el apoyo que necesitaban Y por lo tanto, bueno, pues se anularon y se cancelaron las series Pero sí se ha hablado de que Disney habría adquirido o estaría en ello Buscando adquirir los derechos de respectivas series para seguir empleando a los diferentes personajes Sinceramente los actores que interpretaron a cada uno de los personajes me parece simplemente bestial Destacar por supuesto al actor que interpreta a Daredevil y por supuesto al actor que interpreta a Punisher Vale, el resto me gustan pero tanto el de Daredevil como el de Punisher son los que más me han gustado Y cabe la posibilidad o cabe la duda de que estos tres personajes O por lo menos estos tres personajes, ya que Punisher en su caso ya tuvo una mejora Obtuvieran o obtengan cierta mejora Por ejemplo tenemos el caso de Puño de Hierro en el que bueno tiene ciertos uniformes Tenemos este de Puño de Hierro de Iron Fist que sí, que está basado Pero que la mejora de los personajes es una barbaridad anulada Igual pasa con el de Luke Cage, vale, o sea que han tenido sus uniformes, vale Pero que, bueno en el caso de Daredevil no Pero creo que ambos o tanto Luke Cage como Iron Fist como Daredevil merecen y necesitan una mejora Es verdad que tienen para subir su potencial en el caso de Daredevil sí En el caso de Puño de Hierro también pero en el caso de Luke Cage no Y sinceramente son personajes que podrían ser de mucha utilidad Yo en mi caso por ejemplo en Conquista sigo utilizando bastante a Luke Cage Porque tiene cosas interesantes como por ejemplo el liderazgo Que se aplica a todos los aliados, probabilidad de activación cuando te impactan Con una probabilidad del 25%, 100% de probabilidad de ser inmune al daño físico Esto en Conquista como digo nos va a venir muy bien Tiene recuperación de vida y luego tiene una pasiva de Tier 2 que no está nada mal Se aplica a ti, refleja el 100% del daño físico sufrido Hasta un máximo del 150% de los ataques Eso está bastante, bastante bien, tiene un liderazgo y unas pasivas interesantes Pero que el personaje en sí no destaca por mucho más Vuelvo a decir que yo en Conquista sigo utilizándole Pero por ejemplo en el caso de Daredevil o Puño de Hierro Yo básicamente los utilizo en Tierra de Sombras Porque no considero que sean personajes muy interesantes Quizás a Puño de Hierro junto a Luke Cage en Conquista le he llegado a utilizar Pero que creo que no destaca por mucho Tiene un liderazgo bastante nulo Se aplica a todos los aliados por la activación al tener una del 25% Aumenta la velocidad de ataque Realmente eso es a donde nos lleva La pasiva normal tiene aumento de probabilidad de crítico Pero muy bajo, la pasiva de Tier 2 Aumento de esquiva y aumento de garantizar toda probabilidad de crítico Pero luego sus habilidades como veis apenas tienen nada Aquí tienen acumulación de un 150% del daño auténtico Que eso nos lleva a un aumento de los ataques y debería llevarlo La habilidad número 3 que como veis no es gran cosa La 4 que vuelve a ser muy básica Y la 5 que tiene algo diferente pero es muy básica Realmente todas sus habilidades son excesivamente básicas No destacan en nada Y sobre todo el que más pena me da es el caso de Daredevil Creo que no destaca absolutamente nada Liderazgo bastante bajo Sinceramente no lo veo muy categórico Ni siquiera lo veo muy potente La pasiva normal Resiste cegar Porque claro, pues ya es ciego, te resiste cegar Tampoco es la pasiva de Tier 2 Al momento garantizado Daño de habilidad Pero lo que pasa es que luego el daño de habilidad Como veis es un aturdimiento en la 1 Y habilidades muy simples, muy básicas Sin ningún tipo de pasiva Sin embargo, creo que son personajes históricos Son personajes muy queridos por la comunidad de Marvel Pero igual que os digo estos tres Os hablo o os pongo el caso de Jessica Jones A ver, Jessica Jones al final Yo en mi caso la destaco un poquito más Porque como digo sigo utilizándola Sobre todo en ciertos aspectos Como Conquista o Diarra de Sombras Podría pasar pisos más altos Porque es un personaje que bueno Como veis no tiene aquí el porcentaje Pero tiene un liderazgo que no está mal Probabilidad de activación cuando te patan Vale 100% de probabilidad de ser inmune al daño físico Que no está mal La pasiva normal es 100% de probabilidad de ser inmune al daño mental Y esto por ejemplo en Conquista está bastante bien Porque es 100% inmune al daño mental Entonces todos los personajes con daño mental Que es un daño muy fuerte en PvP Ella no los va a sufrir Y la pasiva de Tier 2 Pues aquí refleja un poco Un 70% de daño físico sufrido Hasta un máximo el 100% de los ataques Lo demás, como veis Habilidades muy simples Muy básicas Un aturdimiento Dos aturdimientos y ya Son personajes que realmente Obtuvieron muchísimo hype Cuando estuvieron las series de Netflix Vale, yo bajo mi punto de vista Me han gustado mucho todas Incluso las de los Defenders Que tuvo bastantes críticas Yo creo que se hizo demasiado rápido Y se podía haber jugado un poquito más Con el tema de las series Vale, pero yo creo Yo creía o pensaba Que Marvel Future Fate Iba a invertir En poder adquirir mejoras Para los personajes Sinceramente creo que ahí Tuvo bastante hype La gente disfrutó más de ellos Y luego son una lista De personajes muy grande Que junto a Punisher Vale, que como digo Ha tenido una mejora Pero que tampoco es gran cosa O sea, está bien Pero tampoco es una bestialidad Yo creo que Estas cuatro Cinco personajes Cuatro quitando a Punisher Digamos cinco personajes Jessica Jones Daredevil Luke Cage Puño de Hierro Deberían de recibir una mejora Estos personajes No puedes utilizarlos Por ejemplo Para farmear misión dimensional Si quieres hacerlo manualmente No te lo recomiendo ¿Vale? Porque no van a pasárselo O si se lo van a pasar Vas a perder por lo menos A uno o dos personajes de vida Porque le va a faltar daño Por un tubo Evidentemente Habrá gente que les tenga puestos Un CTP de ira O CTPs muy chetados Cuentas muy top Donde han invertido Mucha cantidad de dinero Y a lo mejor ellos Hacen algo más Pero sinceramente Creo que no son personajes Que merezcan estar donde están Yo calcularía Que estos personajes Incluso Daredevil Estaría por debajo Incluso de Hulking Que bajo mi punto de vista Es uno de los peores personajes Del juego Porque Daredevil Tiene un problema Y es que tiene muy poca vida Y el ataque es muy bajo Entonces no destaca en nada Porque si tuviera un ataque muy bajo Y tuviera O sea, tuviera una defensa muy baja Pero un ataque muy fuerte ¿Vale? No habría ningún problema O Luke Cage No pegara nada Pero que con sus pasivas Reflejara tanto Que al final fuera muy útil O en el caso de Puño de Hierro Que tuviera por ejemplo Una capacidad de recuperación Muy alta En fin Podría darse un toque Muy interesante a estos personajes Sinceramente yo creo Que Luke Cage Podría ser muy top PvE O sea, PvP O sea, muy, muy, muy top PvP O sea, muy top Como tipo coloso O incluso un liderazgo Como el de Silver Surfer Por el tema del reflejo Yo creo que podrían dárselo Porque podría merecérselo Evidentemente hay personajes Que destacan por encima de ellos Como es Doom O Discordia O el caso de Iron Man Que son personajes Que deberían de verdad Tener una conquista O sea, una conquista Un merecimiento De que fueran mucho más importantes En este universo Que pudieran estar en el meta De alguna cosa Pero yo creo que este conjunto De personajes Por ejemplo Hablando de otro juego Como es el Marvel Street Force Es un buen equipo inicial del juego Los Defenders Un gran equipo inicial del juego Hay mucha gente que lo utiliza Y yo incluso lo utilizo Cuando juego Y me sirven muchísimo Sin embargo aquí No vale para absolutamente nada Yo puedo utilizarlos Como digo A lo mejor en algún piso de conquista Que incluso luchen Contra personajes en 6 estrellas Incluso a lo mejor A veces lo tienen difícil Pisos bajos de Tierra de Sombras Cuando estos personajes Que están subidos a Tierra 2 Deberían ser bastante interesantes Es verdad Que por ejemplo Puño de Hierro Tiene algo de frame Tiene un escudo Tiene un inmune Luke Cage refleja Pero sus ataques son tan bajos Que no destacan en nada O sea, tienen eso Para hacer Tierra de Sombras Pisos muy bajos Y el mismo caso de Jessica Jones Que yo sí que la recomiendo Igual que Luke Cage Porque me puede servir algo En Tierra de Sombras En comparación con otros personajes Por ejemplo Estos me gustan más Que el caso por ejemplo De jugar con Lagarto O incluso por ejemplo Personajes como Yo que sé Como Rino Me parece mejor Estos que ellos Pero que siguen estando Por debajo Yo creo que deberían De tener una posición Realmente alta Por ejemplo El sacar un nuevo uniforme A Kamala Khan Que obtuvo cierta mejora Tampoco fue una barbaridad ¿Vale? Pero tiene algo de mejora Y pasa pisos Relativamente altos De Tierra de Sombras Podéis utilizarla Si la equipáis Más o menos bien Podéis utilizarla Está bastante bien Yo tengo la review En el canal Y me gustó bastante Pero estos personajes Sinceramente creo Que ya merecen Evidentemente hay una lista Muy muy grande Hay personajes Por ejemplo Los de la misión épica De Doctor Strange Como es el caso de la anciana De por ejemplo Kai Silius O Baron Mordo En fin Esa lista de personajes Que yo creo que también Deberían de merecer Cierta mejora Pero que no hay nada Que sea un aliciente Al final han salido En una película Esos son los uniformes Que tienen Han salido en una película Los han sacado por ello Y ya está Pero estos tienen Muchísima historia Tienen una lista de cómics Muy grande Que sé que muchos me habláis De Defenders 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 Hay una lista Muy grande Que son personajes Que tienen muchísima historia Y por qué no Subirlo De ahí también Que podríamos hablar De una pequeña mejora Para el caso de Kimbin Como veis Tiene este uniforme Que lo transforma A detonación De combate a detonación Pero vuelve a ser lo mismo Un personaje Sin nada de aliciente Incluso con un uniforme Como veis Aumenta la vida Aumenta el ataque físico Convoca ilusiones Tiene atornimiento Pero como veis Son habilidades muy bajas Y muy básicas Y al final Disney adquiere los derechos ¿Vale? Y podemos volver a ver A estos personajes en acción Yo creo que deberían de merecer Tener esa mejora Kimbin podría ser un buen villano Para el PvP En este caso Yo creo que Daredevil Debería ser muy bueno Para el PvE Me gustaría muchísimo Que Daredevil Estuviera en el meta El PvE Por ejemplo Que en ABX Con un CTP de Ira Consiga una puntuación Muy muy elevada Yo creo que estaría bastante bien Más personajes Con ataque físico En meta El PvE Estaría bastante bien Porque actualmente Lo más topo Más meta Es ataque de energía En PvE Y yo creo que estaría bastante bien Que rompieran un poco Con eso Que rompieran un poco Con el meta De la ataque de energía Como el premium O lo más destacable Del PvE Y que por ejemplo El ataque físico Fuera bastante interesante Me gustó por ejemplo Cuando pasó con Namor Sin uniforme Para matar a Null Que es una de las opciones Muy buenas En fin Me ha gustado mucho Con Pícara Que ha obtenido Una mejora interesante Y la base Del ataque de Pícara En este caso Es Si no me equivoco El ataque físico O sea que han obtenido ahí Una mejora interesante Y yo creo que Por qué no Estos también Deberían de tener Esa mejora Que estamos buscando Así que nada Si estáis de acuerdo conmigo Reposar a apoyarlo Con un buen like Además por aquí Por la pantalla Basta el botón de besa Podéis suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros Un día más Compartid si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego